Ahí está quebrando, lindo, 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 y se viene la vuelta, y se viene la vuelta, ¡qué loco en mi esposa! El aplauso para el paisano Queroz. Y ahora Flor, Eduardo, vamos a darlo, vamos a darlo, vamos a darlo. Vamos a darlo, vamos a darlo, vamos a dar el bingo, Floré. Vamos, le voy a dar el bingo. Eduardo, no, estoy con el plato. Ah, pero hay que hacer un día de los patos, Eduardo, gracias por venir, Eduardo, gracias por participar también. Ahí va, Eduardo. Ahí vamos. Y vamos a sortear entre los tres. Preparame, maestro, preparame el uno, el dos, ahí me fue el carro. Preparame, Carlos, el uno, el dos y el tres. El uno que es Castelluzzo, el dos que es Quiroz, y el tres que va a ser el ganador entre Flor y Eduardo. Ahí está todo, preparado el largo. Vuelve, Eduardo. Bueno, acústalo, acústalo, dale. Mirá la bandera, güey. Mirá la bandera. Dos tostados. Y ahora sí, y ahora me gusta. Apuntale, Floré. Ahí me gusta, ahí ahora sí, ahora sí. ¡Opa! Qué difícil, qué difícil que es competir, ¿no?, contra la tostada de Gringo Flores. Le damos un aplauso al hombre de los Pagos de San José, Feliciano. Este hombre nos representa a nivel país. Ya tocó hoy a correr a Madariaga, a la fiesta de Carlos Isla, a la fiesta de Patria de Saladillo, al Gringo Flores. Y va a tomar para correr para correr el 8 de septiembre en la fiesta de Funtilio y Tradición. Fuerte el aplauso. Ahora sí, sorteamos muchachos, vengan para acá. Y ahora vamos. Eh, Castelluzio, Quiroz de Flores. Uno, dos, tres. El uno es Castelluzio, el dos es Quiroz y el tres Flores. Caste Sí, pero no, pero Caste siempre anda Caste se le puede negar De ganar el campeonato Pero siempre anda entre los 3, 4 Vos le ves a Caste ¿Eh? ¿El 2? ¿Ya está corriendo Caste? ¿Queda fuera con la final? ¿Quién quedó con la final? ¿Fuera con la final? Y ya disipó Caste No, pero el hombre que siempre Anduvo anteperado en los premios El Castelluzio hay que Hay que valorizar el trabajo De Castelluzio Por ahí no se le puede ganar el premio Pero siempre lo tenés entre los 4 mejores Por eso que lo hemos elegido Para correr en el desafío De los 4 mejores a Castelluzio Que corrió con Néstor Quirós Con el Ignacio Godoy y con Antonio Luque Los 4 mejores Corredores de Sauce De las pruebas de rienda Corrieron hoy Y el ganador Fue Néstor Quirós Castelluzio es Sin de merecer a otros competidores Que han venido el año pasado Claro, no han participado hoy Pero bueno Pero Nadie le quita el mérito A los 4 mejores competidores De las pruebas de tacho Como el Castelluzio Godoy y Lucas Y el Quirós Todo listo Cuando apunten Señores Se va a ir La papa con bajadores Del amigo Quirós Y ahora se fue Se fue Castelluzio Se fue Se fue la rosa De pata blanca Y de mano Y de frente blanca Pero mira que corren Que lujo Que lujo van Pero Castelluzio Que no le regala nada Y doblaron Parejo Los 2 Y mira que buena Y en la recta Y ahora Y en la carrera Te quiero ver Y ahí doblaron No sé si no le gana A Castelluzio Asomó los buenos Me parece No sé si no le gana Van a consultar Los jugadores Niña 1 Niña 1 Y sin sentencia Pasa el amigo Quirós Fuerte el aplauso El aplauso Qué carrera Más para dejar Gana Qué carrera Llegar el mal aplauso Qué carrera Nos entregaron Quirós Castelluzio Hermanos Gracias Castelluzio Realmente Un cayerón Como siempre Es un gusto Poder ver Correra Castelluzio Puede perder Pero entrega Todo Todo Porque siempre Lo vemos ahí En las finales Participando Gracias Castelluzio En el final Con el gringo Flores Entonces Pero qué carrera Vamos Bringo Quirós La final Y ahora sí A ver Dónde están Las apuestas Miren Qué carrera Se nos viene Qué cayerón Se nos viene La llego Estancia San Juan La verdad Que han No sé Por desmerecer Pero Creo que han llegado Con la mayor Chapa de corriente De Sauce La rosada De Ariel Quirós Con la Con la La de Mingo Flores Cualquiera Pueden ganar La dos Como la que Corrión Acá Con el de Castelluzio Realmente Un cayerón La de Castelluzio Y lo que puede ser La final Suerte Acá Son Muchachos Como dice David Que los conoce Que siempre están Corriendo Después fracasamos Cierto El caballo Te podés equivocar Con un tacho Pero Pero realmente Es un Espetáculo Lindo Lo que brindan Estos hombres Que son Así de Corredores Como no